Bueno amigos, lo primero que hice para el dibujo voy a dividir la hoja trazando una línea vertical y horizontal Después hacemos la cabeza de nuestro personaje con un círculo Bueno amigos, este anime se llama Doctor Estron Creo que apenas ha salido la primera emisión, que tiene 24 capítulos He investigado un poco y encontré que la segunda temporada sale el otro año Y pues nada, el anime es muy bueno, se los recomiendo Ahora seguimos con el dibujo Aquí ya estaba dando un poco de detalle Hacemos la ropa y los brazos de suica Sé que dirán que la mano está mala Pero en realidad las manos son así Las quería cambiar un poco pero no encontré referencia Así que las dejé así Para este dibujo estoy utilizando una cartulina opalina de 160 gramos Ahora empezaremos a delinear el dibujo Yo estoy utilizando unos delineadores de la marca Stendel Si no tienen delineadores pueden utilizar un lapicero común y corriente Amigos pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones También recuerden darle like y dejarme un comentario Bueno amigos, ahora colorearemos nuestro personaje Para la ropa utilizaremos un color negro y un color azul oscuro Primero aplicaremos el color negro Y encima del color negro aplicaremos el azul Hago esto solo para generar un azul más oscuro Los colores que estoy utilizando son de la marca Artisan Y son escolares Después aplicamos el color azul en todo el reto de la ropa Amigos recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y activar la campana de notificaciones También pueden dejarme en los comentarios que otro dibujo quieren que haga Para colorear la cabeza utilizaremos dos tonos de verde Un verde oscuro y un verde limón Para la piel utilizaremos tres tonos Un tono café, un tono piel y un tono durazno Primero aplicaremos el tono café Y encima del tono café aplicamos el tono piel Y para el resto de la piel utilizaremos el tono durazno Damos algunos toques marrón y gris en la parte de los zapatos También colorearemos los ojos de negro Amigos no se los olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones También pueden dejarme en los comentarios que otro dibujo quieren que haga También pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook como Arturo Artis Bueno amigos espero que les haya gustado el video Ahora les dejo con el resultado final